La Secretaría Local de Salud entregó recomendaciones a la ciudadanía en general frente al dengue y los cuidados que se deben tener para evitar el contagio de este virus. Según la Secretaría Local de Salud, se deben tener cuidados y limpieza especial para evitar lugares de incubación del zancudo transmisor, teniendo en cuenta que este insecto se produce en lugares donde se presentan estancamientos de agua. El dengue es una enfermedad transmitida por un virus que porta el mosquito. Esta enfermedad puede afectar tanto a niños como a adultos. ¿Qué hace la Secretaría de Salud para sensibilizar a las personas? Bueno, es muy importante. Nosotros hemos hecho diferentes campañas en todas las comunas y en todos los barrios, en el cual hemos sensibilizado a la comunidad. En cuanto a los síntomas del dengue, hay un dengue que es leve, donde se produce fiebre, dolor de cabeza, dolor de ojos, dolor del cuerpo, también puede producir vómito y un dolor abdominal. Hay un dengue que es grave, en el cual ya se producen hemorragias y es muy importante no automedicarse, debe acudir al médico, sí debe hidratarse y tener mucho reposo. Bueno, el dengue se debe evitar de la siguiente manera. Primero, hay que tener muchos autocuidados. Segundo, lavar las piletas o pocetas, mantenerlas tapadas, no tener mucho, digamos, las llantas, todos esos residuos que usted encuentra alrededor de su casa, que usted deja guardado allá en el patio o alrededor de la comunidad. No, eso hay que recogerlos y botarlos. Entonces, apóyenos que Barranca Bermeja es una ciudad libre de dengue. Cabe resaltar que esta es una enfermedad que puede afectar a los niños y adultos y sus síntomas varían según la gravedad del virus.